Hola viajeros, hoy te voy a regalar no uno, sino tres meses de Amazon Music Unlimited. Así que vamos a ver sus principales ventajas. Cuatro dentro de ellas destacan. La primera es que tienes el acceso ilimitado a cualquier canción. Música sin límites, siempre sin anuncios. Vas a poder escucharla sin conexión y cambiar de canción cuantas veces quieras. Además, podrás seguir a tus podcasts favoritos. Así que vas a ingresar al link que te voy a dejar aquí en el primer comentario fijado y también en la descripción para que te lleve a esta página. Y vas a ir a Prueba Ahora, el cual nos va a redirigir a la Play Store y vamos a darle a instalar. En mi caso, ya lo acabo de instalar y nos vamos a abrir. Y una vez aquí dentro, vamos a darle a iniciar sesión con Amazon. Aquí, si ya tenemos una cuenta en Amazon.com, vamos a colocarla. Y si no, vamos a crear una nueva cuenta de Amazon. Una vez ingreses con tus datos, vas a poder aquí elegir la región o el país donde te encuentres y le das Next. Luego, aceptas los términos y condiciones y empieza a cargar Amazon Music. Y en este momento se nos presenta el control de música con voz, el cual se lo puedes pedir a Alexa, el cual sabemos que es un servicio de voz basado en la nube y le damos continuar. Y en este momento se te va a desbloquear una cantidad increíble de álbums, tops y canciones. Por ejemplo, pop en inglés, español, ¿qué está sonando en este momento? Vamos, por ejemplo, porque todavía no acaba el tutorial, a la zona de reto. Y para empezar a escuchar, vamos a colocar aquí y nos va a decir, húndete ahora. Es el paso final donde nos va a solicitar nuestra tarjeta de crédito y vamos a ingresarla. ¿Por qué? Porque son las políticas y porque si nos pasamos de los 30 días, ellos van a hacer un cargo. Si no, no pasa nada. Tranquilo. Además, tienen que validar un medio de pago. Ingresamos los datos aquí y agregar tarjeta. Y ahora sí ya estás listo para escuchar miles de millones de canciones. Las que tú prefieras, las que tú desees. Disfrútalo. Y hasta la próxima.